para no perder la costumbre acá tenemos siempre a nuestro amigo el vendedor de panes mataniños qué tal cómo está pues mire hay un amigo que me dijo hey en memoria mía en vida quiero que te compre unos panes mataniños que tenemos a geú 4 va a querer 11 y con nada vaya veamos aquí tenemos el hornito pueden observar con cebolla niña ya tenemos la carne de soya verdad y ahí está ya listo pero nosotros vamos a ordenar de que lo vas a querer vos de que hay de corea 30 de corea y de 30 cuál va a creer de 30 de 32 cuál es la diferencia de carne de 30 y el otro el de cora que tiene solo mortadela hasta soya va a traer la carne veamos se voy a de agua en la boca saludos a ovidio gutiérrez que es quien me pidió que grabara un vídeo de los panes famosos panes mataniños acuérdense que antes sólo eran de mortadela y no se calentaban o ya se han modernizado el ingenio salvadoreño pueden ver acá este es el horno si ustedes se fijan en una lámina para que no los panes se quemen ahí están ya preparados higiénicamente no yo ahorita acabamos de desayunar miren el sistema de gas está aquí con todos los controles así que cuando el señor quiera hacer alguna una venta explosiva ya sabes ya tiene patentes ahorita lleva para la escuela y cuando llega a la escuela suena la corneta ya no suena sólo aquí como sólo así le va haciendo va diciendo panes o no bueno nos vemos que le vaya bien y con estas imágenes de los comelones de panes mata niños y g1 va a dar en exclusiva miren saluditos saluditos a todos los que han disfrutado de los panes mata niños y con estas imágenes me despido amigos y nos vemos en el próximo vídeo reportaje